Y ahora sí estamos con Belén Inalbom, que es Secretaria de Salud y Promoción de Derechos aquí de la Ciudad de Recreo. Belén, ¿cómo estás y qué estás haciendo por las personas mayores? Contanos. Acá estamos, rodeadas. Bien, bueno, yo soy, como dijiste, Secretaria de Salud y Promoción de Derechos en la gestión de Omar Colombo. Hace muy poquito que asumí la Secretaría, desde el 10 de diciembre del año pasado. Así que tuvimos una reunión para volver a tratar de construir algún calendario de trabajo conjunto que quedamos para poder pensar para el mes de octubre, pero también antes, dos como mínimo, que el mes en el año, que nos pueda nuclear a distintos abuelos y abuelas de la ciudad, pero de distintos lados de la ciudad de Recreo, porque Recreo sí tiene una característica, es que es bien larga, exactamente, y no tenemos un medio de transporte, excepto solamente una línea de colectivo, que eso a veces dificulta, con algunos horarios, el costo, etcétera, etcétera. Así que, bueno, eso es un proyecto que tenemos que retomar, sentarnos juntos y pensarlo, porque queremos hacerlo en conjunto con el centro jubilado, no queremos hacerlo como municipalidad. Estuvimos todo enero y febrero trabajando con la pileta, que tenemos una hermosa pileta, acá, para como recerquita, enfrente. En el polideportivo, ¿no? En el polideportivo municipal. Acá, exacto. Es un problemita que siempre tengo. Donde participaron de forma gratuita personas mayores de 60 años, con un equipo interdisciplinario, más allá del profe y de la enfermera que tiene que estar ahí en la pileta, con un quinesiólogo, con distintas actividades de forma semanal. Y si podemos sostener que la pileta continúe durante el año, la idea es poder sostener esa línea de trabajo. Además de todo el trabajo que sí se viene haciendo... Y eso es increíble, porque promueve la salud, ¿no? Todos sabemos que en gran medida. Promueve la salud y promueve el movimiento y el encuentro de la comunidad, ¿no? Porque en la pileta nos cruzamos, nos encontramos cuando salimos, cuando entramos, no solamente con la vecina de mi misma edad, sino con los peques más chiquititos, con las mamás, con las tías, con... Y eso hace que haya otro movimiento y que también... La relación intergeneracional que le decimos y que tanto nos nutre a los mayores también. Totalmente. Y eso es algo que también queremos seguir fortaleciendo nosotros como municipalidad. En este contexto donde todo es recorte y ir hacia abajo, lo que por lo menos el intendente me pidió en este momento es que de acá hacia arriba que podamos fortalecer. Que sabemos que hay un montón de cosas que no vamos a poder hacer y que no hay un área específica de adultos y adultas mayores, pero sí poder fortalecer estas líneas que tengan que ver con encuentros generales para toda la ciudad y con el fortalecimiento que sí venimos haciendo de los tres centros de salud municipales que tenemos, que son en Barrio Parque, en Recreo Sur y en Mocoví, que se vienen acompañando a personas adultas mayores, específicamente muchas en situación de vulnerabilidad socioeconómica, con la garantía del traslado a rehabilitación o algún turno médico o asistencia alimentaria por diabetes, bueno, distintas cosas. Además del área de género y niñez que de alguna u otra manera se articula, pero que bueno, eso mucho no lo decimos porque son, digo, es la obligación mínima e indispensable del Estado, es ese acompañamiento en algunas situaciones puntuales. Pero en los centros de salud, que nos interesa que la salud no se asocie solo a la enfermedad, en Recreo Sur, por ejemplo, el año pasado, se promovió un espacio del taller de la memoria, al que asistieron un montón de compañeras, hermoso también, que pidieron que este año pueda continuar. En Barrio Parque se está trabajando con un grupo de mujeres que no son solamente adultas mayores, sino también jóvenes en grupo, que son emprendedoras, entonces estamos viendo cómo fortalecer esa línea también. Así que la idea es eso, es cómo encontrar algunos puntos que nos nucleen para todos los abuelos y abuelas de la ciudad, que podamos trabajar con el centro de jubilados, y estar en comunicación para poder ir ajustando lo que haya que ajustar, sabiendo que estamos en un contexto de crisis, pero bueno, sabiendo que justamente la salud comunitaria de las personas mayores... No puede esperar. Exactamente, y es algo que tenemos que seguir tratando, por lo menos de promover y de cuidar como mínimo, digamos. Gracias Belén. Les voy a preguntar, a ver, a ver, a ver, ¿me puedo correr, señor director, por acá? ¿Me puedo correr? ¿Qué encontraron en el centro de jubilados acá? ¿Qué le devolvió a la vida? Eso mismo, nos devolvió las ganas de vivir. Para nosotros, para todo el grupo, es nuestra segunda casa. A ver, ¿quién más se anima? Sí, la verdad que para nosotros este es un encuentro donde socializamos, tratamos de que la gente que entre, que venga acá, nosotros charlamos y a veces vienen con tristeza y a veces vienen alegres, y nosotros, bueno, tratamos la medida lo mejor posible de que esa persona se vaya contenta. Cambiar tristeza por alegría. ¿No podemos hacer otra cosa más que darle un poquito de aliento? Claro que sí. Bueno, para mí también, para mí también es mi segundo hogar. Yo hace 15 años que estoy viniendo acá al centro de jubilados, y bueno, para mí es algo, el día que no vengo lo extraño, porque es ese conversar con la gente, contarnos cosas. Acá veo una cara que hace muchísimos años que veo, muchísimos años. No, no, no te voy a preguntar cuántos años tenés. Bueno, yo acá encontré mucho compañerismo, mucha amistad. ¿Cuántos años hace? Y no sé, pero por ahí, cuando estaba la primera persona que lo inauguró. Más de 20. Más de 20, que soy socia de este centro de jubilados, y me siento muy conforme. Un ejemplo, ¿eh? Bueno, acá salteo, podemos seguir. Bueno, usted Omar Colombo salude, aunque sea, no quería hablar, no quería aparecer en cámara, sino que acá toda la comisión lo llamaba. Un saludo, aunque sea. No, por supuesto, bueno, ha sido un saludo, y sobre todo felicitar al centro, pero sobre todo agradecerles, agradecerles por el trabajo que hacen para la comunidad, sobre todo para los adultos mayores. Realmente esto, como decías, cada vez que venís tenés una sorpresa nueva de cómo están las instalaciones. Las instalaciones han crecido, porque uno que lo conoce desde que esto era un baldío, hoy nos encontramos con esto, han crecido, y eso es el trabajo de las distintas comisiones que fueron pasando. Hoy esta comisión que ha trabajado mucho, así que bueno, simplemente reconocer el trabajo que realizan, sobre todo por los adultos mayores de la localidad. Gracias Omar, gracias. Y acá, a ver, porque siempre uno encuentra en los centros de jubilados un manojo de mujeres y dos pimpollitos o tres varones. ¿Qué le pasa? ¿Dónde están los hombres? Hay una canción que dice, ¿dónde están los hombres? Acá estamos los bailarines. Es claro. ¿Qué idea? Es el problema. Pero tienen varias chinitas, varias chinas para... Tenemos que tener una aceitera para aceitarnos los tobillos. No, la verdad que es una contención muy linda acá en el centro de jubilados. Aparte de toda la atención que hay, tenemos de vez en cuando nos divertimos, hacemos fiesta, baile, todo eso, así que la pasamos re bien. Y no sé si hablar con él porque está agrandado, porque salió príncipe, ¿no? De la fiesta de los abuelos. El rey salió. El rey, perdón, perdón, tengo que irreverenciarme. No, me gusta mucho venir acá, estaba muy contento siempre con el centro. Yo siempre digo que todo lo que van haciendo, la comisión que está, trabaja muchísimo para eso. Yo no estoy ni siquiera en la comisión. No importa, venís. Bien, bien, bien y bueno, siempre estuvimos con los abuelos en el folclore. Hace más de 20 años que bailamos con mi esposa. Y bueno, ahora ya estamos un poquito medio alejando, ¿no? Pero nos gusta ir y vivir y compartir. Seguro, no hay mejor cosa que compartir. ¿Y por acá, señor? Bueno, yo hace poco que me reintegré acá al centro, pero acá realmente, viste, las mujeres siempre tienen algún problema. Y hay que estar todo el día, siempre me esperan con algo, viste. Siempre. Hay que solucionar algo y estar los hombres. Estoy en mi casa disparando y acá me encuentro más mujeres todavía. Así que no, muy, muy contento de acá. Este lugar, realmente hay que estar bien, bien, bien para venir acá. Bueno, realmente nosotros también estamos muy bien de estar acá y creemos que nadie después de jubilarse de un trabajo se tiene que jubilar de la vida. Y una manera es acercarse a los centros de jubilados donde siempre, siempre van a tener un proyecto. Tener proyectos es no envejecer. Siempre hay proyectos. Tenemos una ampliación, algo por arreglar, algo por crear. Así que no se queden en casa. Tenemos muchos años todavía por delante para disfrutar, para vivir. Y como digo yo, para juntos seguir creciendo. Se crece desde que se nace hasta el último día que tenemos por vivir. No los desperdiciemos. Hacemos un corte pequeñito, pequeñito, y ya volvemos con la recta final de este Tiempo de Abuelos. Va por ti mi canción, tú que siempre me adoras.